Bueno, esto lo había titulado como la noche que nació el terror y esto tiene que ver con algo que sucedió una noche, el 16 de junio lo recuerdo como si fuese hoy, el 16 de junio de 1816 hace mucho tiempo, ¿no? Esto tenés que anotarlo, Laurita, el 16 de junio para cuando sean las próximas efemérides, ¿no? Ocurrió algo extraño porque en Suiza, o lo que hoy es Suiza, digamos es cerca de un lago muy lindo, muy bonito en una residencia muy bonita ¿Qué sucedía? Se juntaron algunos grandes escritores de aquella época de principios del siglo XIX y fueron algunos como por ejemplo Lord Byron también estuvo Percy Shealy, Mary Shealy y John Polidori y ellos empezaron a hablar, esas noches, era verano en Europa y empezaron a charlar de esas noches donde no era muy bueno el clima había tormenta, incluso en esa época también había la erupción de un volcán por lo tanto eran días en Europa grises entonces comenzaron a contar historias de terror entre ellos y alguien propuso algo, Lord Byron, un gran escritor inglés propuso un juego, un desafío y dijo ¿por qué no? que nosotros somos escritores hacemos una competencia sobre ¿quién escribe la historia más terrorífica? ¿Quién escribe la historia más terrorífica? más terrorífica entre nosotros, los que estaban ahí ¿no es cierto? y comenzaron a escribir y finalmente esa noche del 16 de junio de 1816 nacen dos obras de lo más importante para la historia de la narrativa del terror en el mundo y dos historias icónicas del terror en el mundo una tiene que ver con aquel monstruo que se realiza y se fabrica esa cuestión que tiene el ser humano de crear vida de sentirse Dios ¿no? como aquel que quería crear el homúnculo ¿no? y la femíncula que hablamos la vez pasada, la semana pasada bueno, aquí también a través de la ciencia porque en aquellos años, en el siglo XIX la ciencia era incipiente pero muy fuerte el conocimiento científico y hay alguien que crea esta obra literaria que se llama Frankenstein que es Mary Shelley Mary Shelley que también en Netflix pueden ver la historia de Mary Shelley por ejemplo y es muy linda la historia de Mary Shelley que es una mujer incluso cuando sale a la luz este escrito de Frankenstein muchos pensaban que era su esposo el que lo escribió que era Percy Shelley porque pensaban que una mujer no podía escribir esto cero machista, profe no, recontra machista pero ella era hija de una gran feminista y tuvo una educación vinculada a esto y además está en una posición económica bastante buena donde le permitió a ella codearse con grandes científicos de la época incluso ver experimentos que hacían con los cadáveres con a veces cadáveres de animales y a veces cadáveres de humanos donde se le suministraba electricidad y se veían movimientos que tenían los cuerpos muertos y todo esto se piensa que inspiró a Mary Shelley para poder escribir esta obra de Frankenstein que bárbaro y por otro lado Lord Byron tenía un amigo que algunos a las malas lenguas decían que eran mucho más que amigos que era John Pividori no, Polidori, perdón John Polidori John Polidori John Polidori era un inglés de origen italiano pero en inglés él que era médico y además escribía pero estaba bajo las sombras de Lord Byron que era un gran escritor y lo acompañaban en sus viajes a Byron en esta situación de médico personal de Byron y algunos dicen amante también de él y también esa noche es uno de los grandes competidores sobre la narrativa del terror y John Polidori escribe una novela sobre vampiros que esta novela sobre vampiros en realidad es donde se basa algunos dicen directamente la copió literalmente en fines del siglo XIX para crear Drácula entonces tenemos que el 16 de junio de 1816 nacen las dos grandes obras las dos narrativas principales que bárbaro de el terror en el mundo una es Frankenstein y otra es no se llamaba Drácula en ese momento pero es una historia de un vampiro ambas cosas yo creo que son diferentes pero los une el miedo del ser humano ¿por qué son diferentes? porque la historia de los vampiros en realidad es un resumen de aquellas historias que en Europa causaban mucho temor muchos años muchos cientos de años durante tantos años ellos temían a los lobos las noches frías oscuras imagínense sin televisor no, no la imaginación además se vuela la imaginación ellos sentían en los bosques europeos sentían el aullido de los lobos y se empezaban a bueno contar historias que tenían que ver con los lobos y la licantropía también por supuesto el hombre lobo también esto que representa a los vampiros aquel que necesitaba la sangre de un humano para poder vivir y cuestiones sistemáticas tan profundas así que ese día como la seducción por ejemplo porque la historia del vampiro de Drácula es una historia también de seducción porque lo que ejercía ustedes vieron las películas de Drácula una vez hay un montón una de las cosas que ejercía Drácula sobre sus víctimas era la seducción y finalmente clavaba sus colmillos en el cuello y terminaba convirtiendo en vampiro a la víctima ahora no entendía por qué el cuello y no el brazo y quizás que de mayor volumen de sangre claro ahí hay un gran vaso digamos claro ahora era ahí exactamente no, no, bueno ya está claro hay vampiros de toda estatura lo que comentaba Pato hay vampiros que son muy grandes por ejemplo Drácula era un vampiro que está basado en un caso real que era Vlad Tepes por ejemplo que era en la edad media Vlad el emparador por ejemplo ese era un tipo grandote después después Pato habla y nos trae la famosa novela que habla de los vampiros enanos claro existieron por supuesto sí claro que existieron y atacaban zonas que le quedaba le quedaba mejor al vampiro enano le quedaba mejor otras zonas del cuerpo pero igual atacaban los tobillos y después en los últimos tiempos también se habla se habla mucho de el vampiro energético claro que son aquellas personas que seducen todo el tiempo y terminan quitando la energía a una persona le chupan energía le chupan energía a las personas y uno termina uno lo siente un poco a veces sí hay muchos de esos vampiros esta persona me agota mentalmente bueno me encantaron profes personas demandantes claro y por otro lado para resumir en esta corta historia de hoy para resumir otro lado lo de Frank Esteen en realidad tenía que ver con así como la historia de Drácula y esas historias tenían que ver con leyendas muy antiguas en Europa el tema de Frank Esteen en realidad hablaba de la modernidad de la capacidad del ser humano que tenía de crear vida de fabricar algo a través de la ciencia moderna que a principios del siglo XIX existía en algún tiempo la misma noche 16 de junio de 1816 Mary Shelley y el señor el doctor Polidori crean las dos principales narrativas del terror de la historia de la humanidad me encantaron un aplauso el día seconda